Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tú me das Vivir, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Gracias por ver el video.